Los grandes líderes venezolanos han tenido que ver con el signo de Leo, el signo de Scorpio, el signo de Tauro. Eso es bien importante y bien polémico, ¿no? Él no tiene condiciones para llegar a ser presidente, pero el signo de Leo es como Leo el León. Entonces es un niño creativo, es un muchacho joven que tiene ganas de seguir adelante, ayudar mucho a la humanidad, sobre todo a la humanidad pequeña, a los niños. La creatividad le encanta, soy yo niño. Este año, este eclipse, le va a tocar a Venus. ¿Quién es Venus? Venus es la buena comida, la buena bebida, las mujeres, los placeres de la vida. Entonces va a estar como fuera de contexto con respecto a los placeres, le va a costar llegar a sentirse cómodo. Puede tener problemas judiciales con respecto a guarda y custodia de sus hijos. Fíjate que donde tú te divorcias, en tu último domicilio. Los divorcios en Estados Unidos no son fáciles, porque ahí se pelea la custodia. Puede ser que por el poco tiempo que él pueda estar en el país donde están sus hijos, pues haya un problema de custodia. Él tiene que cuidar eso, el tiempo, la calidad del tiempo. Parece que tuviera una hija, porque si Venus me la va a tocar el eclipse. Además, es de manera repentina y con otra persona. De ahí podría venir el problema de la guarda y custodia.